Hola a todos los que ven mi video El día de hoy le pensé iniciar una serie a un nuevo juego que hace poco me conseguí Mega Mani Bass Mega Mani Bass es un juego difícil pero se puede pasar Entonces tenemos para hacer una Mega Mani Bass La lección es hobby Entonces nivel 1 Gracias por ver el video Mega Mani Bass AquíONG Open el botón que no era, ya va. Así sí. ¡Gracias! 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 Em. Casi no llego Tengo pensado hacer cada video un nivel Este es el nivel 1 Son varios niveles por cierto Protoman Has llegado muy lejos King No te permitiré Yo que se destruir el museo Este museo es de robots He descargado todos los datos de los robots de batalla Ahora puedo crear un ejército de robots invencible Si eres un robot estás calificado para unirtenos Si quieres Se lo está diciendo a Protoman Ah Parece que tu amigo ha llegado Se refiere a mi No tengo tiempo para desperdiciar en ti mucho más Osea ya no tiene tiempo Espera King Silencio Como que le hicieron a 13-14 Protoman Solo es un rasguño Un rasguño que te dejó hecho basura Me encargaré de esto Ve con el Dr. White para reparaciones Ahora viene el jefe, preparados Aprecio tu arrogancia Pero no tengo tiempo para ti Dejaré que el Green Devil se encargue de ti Escuchen a esta musicota ¿Y cómo le maté? Oh Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!